Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Gracias por ver el video